y dos mil apos pues la que está allí se trancan me dijo pero la vieja media loca no le hagan mucho caso que si todas las locas fuera como la hermana tú ya se sale que no es que quiere un chino no no mi hombre ni nada de eso no porque yo he visitado varios hambre 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 eso eso da hambre yo no tomo café no que no aunque a veces me está dando sueño va a tener que comérmelo el café y sus necesidades como la hace ella ella tiene ahí ella tiene un cajón adentro y tiene un cajón si un cético por fuera hay no la echan no la echa fuera el cajón a veces si esa gente esa gente es así imagínese ella no la hecha fuera no pero recoge y tira para afuera le fuetea a todo el que esté por aquí no es así como que se hacen los niños no diga no diga esto no puede ser en cámara y qué mala palabra te iba a decir la cama suya de dormir está bien mi cámara lo que tiene es el cojón malo tiene el cojón malo pero la base es buena la base es buena ese me la regalaron me la regalaron a mí y sacamos ok y hace wiki wiki no porque es de madera de la de madera ok no tiene marido no hace wiki wiki no la cama a veces cuando uno se movía pero era la de antes entonces ya no tenía que decir eso pero allá dio dio que la juzgue me entiende yo no sé de eso usted la ha visto doña esa mujer no si está muy viral me aparece por todos los lados di que si mi marido quiere yo por la mañana le como su bolón pero se pasó doña porque ella no tiene que decir eso eso en secreto claro si usted se come su bolón su paleta hágalo en secreto íntimo eso es íntimo sí y pídale perdón a dios por si acaso yo no hago eso directo no con tu marido no ni con el vecino tú no lo puedes hacer yo no hago eso sí pero con el vecino no pero con el marido a veces entiende porque es por eso que se te van para el de la otra si claro por eso que te han votado los otros y te ama si doña tu camarógrafo se ve bien se me quede mi puta atarrado ah pues hace mucho doña y no se casó de nuevo no 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 porque cuando uno lo casan dice hasta que la muerte lo separe sí ella dijo que no le doy a los piernas ¿eh? tan bueno que es eso que no se va a ver oye doña jajajajajajajajajajajaja ¿De esta donde tiene sueño? ¿Usted es novio o varón de ella? No, son vecinos. ¿Eh? Son vecinos. Ok. ¿Las ni con ellos? ¿No le moche los cabellos, don? Toma, agárralo. Agárralo. ¡Aquí viene que lo rompe! ¡No, dame aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡No te vayas! No te vayas. Ella no quiere que usted se vaya, varón. ¿Usted qué le hace la maldad? ¿La maldad? ¿Por qué? ¿Usted qué le hace? Una mujer así. ¿Usted va a quedar aquí, Jesús Cristo? Oye, ¿usted se llama Jesús? ¿Eh? No, yo no Jesús. ¿Quiere dormir aquí? ¿Eh? ¿Varón, usted como que...? ¿Quiere dormir aquí? ¿Quiere dormir aquí? Ah, ¿usted qué la baña? Sí. Cuidado. ¿Cómo cuidado? Porque ella como que... ¿Cómo va? Ahí hay algo que no me cae. Sí. Como que hay una maldad en el camino, doña. ¿Usted cree en la maldad? Es una maldad que ella tiene. ¿Eh? Uno no puede confundir sin eso, ni uno se lo hace a nadie, pero la maldad existe. Ya. Fue unos productos que ella cogió y no los pagó. Oye, oye, oye. Un dueño de la guagua dijo que... Que no se lo pagara. Unos productos que ella cogió. Entonces, el dueño de los productos dijo que no se lo pagara, pero que le iba a mandar el diablo. Y se lo mandó. Uy, se lo mandó porque no ha reconocido más nunca. Ay, ya era sana anterior. Claro, pero será... Ay, mi amor. ¡Ah! Hola. Hola. ¿Cómo está mi doña? Ay, hombre. Todo bajo control. Sí, señor. Qué bueno que la veo. ¿Y qué hace ahí? Pobre carne en la cocina. Qué se come. Vamos a ver qué está comiendo ahí. con el otro ahí vamos allá es un micrófono hay hombre pero hay hombre pero usted coge mucho y que eso está en blanco y café café para la niña hay un vino le pone una ropa a la muchacha dentro le gusta tan cuero si no que no es que le gusta eso son maligas que se le parecen usted coge un humo ahí adentro guau hoy sí me pican hasta los ojos pues ya usted no le hacen a ese humo usted como la bomba lagrimógena no me molesta lo que pasa y está la hija suya que está aquí brechando no sí hay hombre parece si esa es mi hija más vieja no mirándome que yo hablo así vulgarmente corazón te traigo una ropa para que te la ponga un ratito tú le puedes regalar una ropa está tuya una bata venga para prestarle una batola no hay una ropa por ahí jordaño porque yo soy la vaquita y la va a romper toma mira toma una candelita la ropa donde está la otra amiga que la vimos por aquí amiga déjeme apagar este güiri güiri aquí escuchan cosas de dios ella cristiana a su doña y la otra amiga donde cogió ella estaba aquí y se que nos mandó ay yo como que quien vinimos a visitarte y yo soy de la cuchilla villalta gracia y ahora está parte ahí sí cristiano también yo creo que yo no tengo que tener tenemos convertido convertido arrepentido para cuando esto venga su iglesia de tu cuarto no yo no vivo aquí yo vivo a un hombre y qué hacen allá bueno porque para ti no bien pero qué ha sentido y cantamos y que cantan ok a no no está bien es aquel que camino sobre las pero yo no puedo cantar contigo dame él no yo no pero siéntate para verte somos medio atuntunado nosotros que tú no tienes casa y que vive abajo de una matemán no 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 pero parece que el hombre murió a el dueño de eso murió y se metieron ahí a terror ok y no tiene sin y si llueve si llueve cuando llueve entonces este agua la pasaron mal cuando llovió ahora porque llovió mucho para acá para el sur si vinimos paipan a casa de hoy de ahí para casa de ahí ok hay hombre yo creía que tú vivía aquí con la doña y ese pan porque lo tiraste ahí en cachucha que comiste arroz con habichuelas rojas o negras ok y la carne de reo de pollo no está cansado de comer carne yo comí muy bien anoche pero ya ya hoy no puede comer más carne ay hombre vamos para acá afuera ven para hablar un chico la doña ella dice que no la quieran porque a que tú dice que no te quieren hoy porque si la doña me dijo aquí está la gente no por la gente no tiene que mandar aquí oye aguante guantes doña se le mudó sí claro y por eso usted no hace un bricero aquí aquí no hace calor doña oiga no es que yo no la quiero sino que la que la junta de que ella que ella tiene no me ha respetado a mí a la tratamos las palabras malas ok sí ya entonces usted ha tenido que tomar carta en el asunto claro ya nada fácil doña venga acá sincero entonces doña lo primordial es tratar de ayudar en eso que estamos pero queremos mostrarle su situación al mundo que usted tiene una persona encerrada porque porque aquí en república dominicana no hay un manicomio donde usted llevarlo y que lo atienda y le de su medicamento no da ella se hace ella se ha tenido ya si a dónde la lleva al 28 pero ya eso y que lo quitaron y que lo quitaron ya eso le usted la llevaba antes el tema de eso es hospital psiquiátrico un hospital psiquiátrico ahí es que llevan lo que tan bueno y lo que tan malo donde lo llevan no que ya lo quitaron eso y le gustaría a usted que lo pongan de nuevo bueno cómo decirle porque ya ya es esa mujer se llevó allá y ellos dijeron que no le encontraba solución a no tiene solución mire hay unos muchachos son varios ellos se hacen llamar los seguidores de jesucristo ellos están en persilvania sabe dónde es un país a un estado de nueva york entonces ellos me dijeron para una familia necesitaba me mandaron una candelita y yo le traje un poquito usted ahí de tapis y mochi y mire a ver no habrá habrá ve que que trajo el barco habrá ve y le sacamos una risa compadre para moro pero vino vacío cuando el agua está cogido doña mire ahí cuánto hay ahí 2000 2000 apos la que está allí está tranca me dijo pero la vieja media loca no le hagan mucho caso qué le dijo mire si todas las locas fueran como yo no hubiera mire dios no me trajo a mí a esta vida para yo vivir como gana me di cuando el papá de esa de esa muchacha murió como tres años y yo no sabía lo que es calor de un hombre más nunca oiga lo hay por eso que dice que usted media loca yo quiero aguanta eso doña sin ir al palo pero yo me pensé que con dios lo tenemos todo y con sus hijos no hay ahí ya usted me mató sin ponerme un dedo doña puede hacer yo me hubiera dedicado a seguir en los pasos a viejos sabe dios lo que yo hubiera atravesado doña escúseme yo llegué como un intruso usted no sabía que yo venía para acá pero usted no sabía que yo venía para acá a mí alguien me dijo hace mucho vídeo visite esa señora que está pasando la de caín en niagra en bicicleta ay santo dios entonces ponselo para arriba entonces yo hoy saque ese día voy a visitar que sea dos o tres familias aquí en en vaní y usted una de ellas y gracias que dios los arropes de felicidad y bendición mire no vinimos pelados vinimos con algo pero lo que viene detrás lo mayor no hubieran traído nada con la presencia nos conforman así es doña yo entré como un intruso ya le dije no 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 diga esa palabra que me ofende a votar y yo acepto todas personas decentes o personas de seguidores de dios yo dentro ellos entran primero que yo con mi casa amén lo que quiero es preguntarle su nombre porque llegué y no sé su nombre o mi nombre es calmista calmista si aporta a que ella se ríe más si tiene como problema no no quiere venir en chulería venga acá toma lo tuyo 20 detrás me está enamorada hernández del que graba ese chino ese chino a donde quiera que vamos le enamora a la mujer y oiga si si doña entonces se llama calmista si ese es su nombre de verdad o es un un apodo que le ponen ese es mi nombre sí pues si yo la llamo calmista usted responde calmista calmista entonces doña donde estamos aquí eso para que la gente vayan sabiendo en el barrio la grama en el barrio la grama el barrio la granja la granja porque hay mucha granja de pollo que allí hay una granja ok ya cogí en eso si usted está en parte atrás ya de aquí para allá no vive mucha gente vive muchísimo así y es más en más está cerca para allá abajo también en más está cerca de aquí la de aquí se ve a votar cerca por eso ese brisero por eso le pregunto si entonces doña calmista donde consigue usted usted sustento para mantener esas dos personas que usted tiene con bueno bueno una porque la otra de que no vive así como aquí la otra 6 y como se llaman ellas dos porque no la llamamos marta aquella la que le dijo a jesús mi hermano se me murió esa es la mira sabe que ella sabe toda la canción de la iglesia de cristiana si eso fue cuando lázaro murió marta le dijo a eso mi hermano se me murió y él le dijo quita la piedra que yo soy la resurrección eso está bueno si entonces aquella mata la que está desnuda y ésta se llama jordania jordania ok jordania ven corazón que te viene a hablar contigo y eso es su hija como se llama su hija morena oye la chiva tian ella no quería decir morena cómo está preguntarle algo morena si la doña no se pone guapa tú eres quien le da la asistencia a la doña porque eres su confidente más cercana verdad todito a veces la comunidad es que si más le dan a la comunidad a la comunidad ok es tan bueno que yo tengo personas personas conocidas que han sido vecinos de nosotros y cristiano y el mío manda dinero de fuera ok y personas que son cristianos también entonces esto era la vecina más cercana y esta muchacha como se portan a veces se portan agresiva y esa es eso como que está roto ya la roto en algún momento y se ha salido ajá se ha ido para caldera por ahí y yo tenía que la boca con el cuñado mío pero pero eso cuando está cuando está chivirica o que le patina y cuando está tremenda sí pero a veces de que yo he visitado varios casos a veces como cuando están en calor si no es para decirlo así como pero que la gente no entiende sí a oye la hermana lo que dice pero no es que se pone en calor ni nada ni va a buscar a hombre bueno eso yo no sé porque imagínate Pero han tenido que salir a buscar. Sí. Ok. Una vez se fue para Cardero y le dieron una golpea que le dio al bicho. Ay, hombre. ¿Y quién? ¿Un guardia? No, ¿quién sabe por qué? Mañana que se la agarraron por ahí. Eso es. Sí. Ya encataron. Ay, Dios mío, padre de la gruta. Sí, no. Existe todo aquí en la viña. ¿Me entiendes? Vamos para la amiga de nuevo. La amiga no quiere salir y nada más está voceando. Entonces la gente no sabe quién es que vocea. Cuando la hermana tuya se sale, ¿a qué? Cuando la hermana tuya se sale, ¿a qué? No, que está cansada de estar encerrada. ¿No es que quiere un chino? No, no. ¿Ni hombre, ni nada de eso? No, porque yo he visitado varios casos. ¿Y tiene hambre también? ¿Hambre? ¿Hambre eso es? Eso da hambre. Y él dice a veces que tiene ganas sin... Ay, ay, ay. ¿Verdad? Sí. ¿Dice eso? Sí. ¿Ves que yo no me equivoco? Ajá. Entonces tú vives sola con tu... ¿Cómo se llama tu esposo? Un hombre para allá atrás. ¿Un hombre? Y no tiene... Déjame ponerte este micrófonito. Junior, Junior Pippa se llama. Junior Pippa, ¿por qué pita? No, Junior Pippa. Ah, Junior Pippa. Ah, pues cuidado si tú fumas también. Ay, no. Mira, no te voy a dar mucho porque es que tú lo usas para fumar. Ay, no, yo no fumo. ¿Eh? Yo no fumo. Pero ganas... Debe ella también. ¿Eh? Ella sufrió un accidente. ¿A quién? ¿A ella le doy? Sí. ¿A tu hermana? Ah, pues tú te dan a ti, tú pides, dale la mitad. Ella se iba a matar. Ven para pasarle 200. Ella se iba a matar, ella. Ah. Sí. Pues ella tunturía también. Sí, ella es hermana mía. Sufrió un accidente y se iba a matar. ¿Cómo se llama ella? Morena. ¿Morena? Ajá. Oye, que tú sufraste un accidente. Sí, sí, se iba a matar. Y yo me tuve que tirármelo a un hombre también. ¿Y por qué fue? ¿Por un marido? No, yo estaba en una gira. Una gira. Ah, no, pero ya no era. Y yo me la tiré a un hombre de la monstrua. Ah, ¿y también te iba a matar? Sí, porque me quería cuñer a la mala. Ay, hombre. Y me la tiré a un motor. ¿Por dónde están los mangos? No, por ahí arriba, por ahí. Ya. Me la quedé para la clínica. ¿Te quería a la mala? Sí, a la mala, sí. Y tú le dijiste, no, que tú no me gustas. No, no me gustas y me tiré a un patrón. ¿Y te fuiste? Y me esperé para por ahí. Ay, hombre. Ay, hombre. ¿Y te caíste? Sí. Me tiré así para atrás. Yo dije, yo no me guste a ese hombre. No, no tenía dientes como yo. No, que no me gustaba porque era fumador. Ah, no. No era novio mío, no me gustaba. Ah, ¿te gustan los novios? Sí, él no era novio mío. Ok. Me tiré para atrás y casi me mató. ¿Y esta camita, está cómoda o incómoda? Está cómoda. Ah, a Dios mío me gustaba una que yo tenía hace un día. Sí. Sí. ¿En qué ella duerme? Pregúntale. ¿Y tú en qué duermes allá? ¿Tiene una buena cama allá en el cuartito? Sí, él tiene una cama que le dio a una adventista. Ah. Ajá. Ok, pero si llueve se moja, ¿tú me dices? O antes de estar la cama tiene zinc. No, no tiene nada, se moja. Uno no viene para ir para esa casa, ¿sabes? Ah. Sí. ¿Y se meten ahí? Sí. Ay, hombre. Esta niña te mira como quien dice, es mentira. ¿Es de verdad lo que ella dice? Sí. Ah. ¿Y qué tú necesitas entonces que te consigan? No, no, no. Una, 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 dice, él está pidiendo una soja de zinc. Una pancha de zinc. Pero eso no es de ustedes. Si ustedes la arreglan, viene el dueño y la quita. No, el dueño dice que si viene el dueño, dice que lo deje ahí, dice que, 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 que le da los cuartos. Ah. Ay, hombre. ¿Y esa caja fuerte, qué es lo que hay ahí? Comida que ella tiene la vieja. Ah. ¿Y la tranca para que ustedes no se la roben? Ay, no. Yo le pido a ella, yo le pido, yo le pido a ella. Ok. Ajá. ¿Y ella, y ella te da? Sí, ella me da. Ok. Pues la doña es buena. Sí, ella es buena. ¿No es como tú dijiste ahorita, es que ella está media tontuñada? No, no, hay gente que no, no se llevan bien como no es. Ah. Ya. Ay, hombre. ¿Y cómo que tú te llamas? Jordania. Jordania. Ah, pues, no se te olvidó tu nombre. Porque me dijeron de que tú no te acordabas ni el nombre tuyo a veces. Sí, Jordán. ¿Y te gusta mucho el romo? No, no, no. ¿La cerveza? No, no, nada de eso. ¿Eh? Yo no bebo nada de eso. ¿Ni la cerveza Marta Morena? Sí, de esas. Ok. Pero las amargas no. ¿Ni la república? ¿La república así? De, 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 de. ¿Y a lo foque? Sí. ¿Es así? Te va a dar una emborrachada en Navidad, compadre, y te bebe esa. Yo a mí me hacía daño, me ponía loca. Ah, porque tú no eres loca, nada más si bebes te pones loca. Sí, se bebia. Ella no, yo no, yo no bebo. Ok. Yo no bebo porque me hace daño, me da asco. Ya, ay, hombre, pues. Yo bebo el jugo y cerveza. Hoy tú estás bien, porque hoy tú no has, hoy tú no has bebido caso. No, no, gracias a Dios. Ya. Ella se iba a pastar, ella se iba a pastar. Ah. Ajá. Dime, ¿por qué fue que tenía un novio? No, que iba a poner a ir a bañarse que iba. Ajá. Ella, 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 la madre la dejó, ella tranquila. Ok. Ajá. ¿Y por qué dejan las mujeres bonitas así? Bueno. ¿No se menean bien? No, porque son malos. Mi esposo me dejó también por otra. Ok. Porque yo me convertí. Pero, Chimbala, di qué? Porque tú no te sabes mover. Vio Chimbala. No, porque le gustan las otras. Ajá, que le gustan otras, aunque sea más fea. Ya. Ay, hombre, yo creo que la hermana tuya se ríe más que tú. Tú nada más boceas cuando no estamos ahí contigo. Doña Dominicana de pura cepa. Sí, sí. Ah, pero esa bandera, esa bandera, un mantel. Sí. Ahí es que vamos a comer ahora. De la sala que me den ya hasta fue y que ahí ya conseguió. Ay, carajo. Pero esa bandera, lo que tiene que estar aquí, doña. Sí. No pone la de mantel. Cuando vuelva le voy a traer un mantelito para que no me use la bandera de mantel. Sí, porque eso no está bien, ¿no? Poné la comida encima de la bandera. Creo yo que no está bien. Esa es la bandera dominicana. ¿Y quién la trajo, doña, esa bandera aquí? Una hija bella que es una cajista. Ajá. La hija azul, ¿cómo se llama? Marcia. Mándale un saludito ahí que ya la va a ver. ¿Y evangiriste? ¿Ella me va a ver? Sí, ya la va a ver. Sí. Dígale un saludito ahí, mire ese ojo, ese lente. ¿Es verdad? Sí. Un saludito para Marcia. Ella nomás la saludó, ella nomás. Sí. Ella es que no está pendiente, ella es que la saludó y que no vieron. Mi hija Marcia la saludo en este día. ¿Y a qué? A los juntos de unos amigos que tenemos aquí. El Dorado RD. Escúcheme que no me presenté. Llegué como un loco. Yo creo que soy más loco que... Que todo el que está por ahí va guiando. Usted me apoya mucho a mí. Porque cada vez que yo digo algo malo para mí, usted dice que no, que no, que no. ¿Se quiere sentar? Tápese la pistola porque cuando viene a ver, la atracan por ahí. No, no, los cuartos. El señor reprenda, diga el mal. Ah, oiga, esa la defiende. Sí. ¿Uy, yo? Ella no dijo que usted era loca ni nada. Fue de eso yo que le meto unos chistes para ver si la gente se ríe. Y es hasta muerte la risa. Sí. Y fue este hombre loco. ¿Qué va? ¿Ya usted sabe, doña, qué cocinaron hoy? Oh, arroz y habichuelas. ¿Y la carne? Eso es lo que comemos la gente. ¿Y carne, no? No. Doña, vemos que aquí hay una casita, más o menos, no, no que está bien, pero es de bloc. ¿Cómo, cómo consigue usted hacer este ranchito? ¿Qué, cómo conseguí? Sí, cómo. O la, cómo decimos, la humanidad. ¿La humanidad? El sacerdote católico. Ajá. El síndico de Matanza, que falleció hace muchísimo. Ah. Sí. ¿Y para qué se murió, doña, ese hombre tan bueno, si le ayudó a hacer su casa? Entonces, el esposo de una cuñada de ella, se movió en eso. Y ahí le entraron todas las demás ayudas. Y él ayudó mucho también. ¿Pero y por qué dejar morir ese hombre? Ah. Se le llegó el tiempo. Ah, hombre, ¿por qué la gente buena se muere? Sí. ¿Usted sabe cuántos síndicos hay que no dan nadie, ni la hora? Ahorita le pedí yo la hora a un síndico que iba en su jipete y me dijo, no, no tengo reloj. Sí, no tengo. Viéndole yo el reloj en la mano. Ah, Dios. Y entonces, ese que le dio, que le dio para el de bloques, ¿qué le dio él? Hasta la arena fue el que le envió. Yo no sabía por todo algo más. Porque los que ayudaron es que se abrió. Ajá. A lo que era por todo. Bueno, a fin, ¿y en qué vivía usted antes de hacerle esa construcción? Donde las hijas, porque yo vivía en un campo del cacao y que pertenece más a San Cristo Barcaocoa. Ah, pues usted vive cerca de mí, para allá. Entonces, yo vine y me aguanté donde las hijas. Mucho de ahí, un hijo que yo tengo alquiló. Nos mudamos y de ahí nos hicieron esta casa. Ya, a mí me habló de su caso un muchacho que le dicen John Lara. Le voy a mandar un saludito. Casi nunca lo hago, pero le voy a mandar un saludito a él. Hace mucho que me dijo, mucho, 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 mucho. Y yo, hoy fue que Dios me puso el camino. Vamos para Baní, muchachos. Y aquí llegamos. ¿Usted se siente mal con nuestra visita o se siente bien? No, no, no. Claro, bien. Venga acá. Oye, como se dice, es una secundera ahí que tú tienes ahí. Y no se callen un chín, porque aquella no bocea ni nada. ¿Le pasó la falda? Nos sentimos felices. ¿Le pasó el vestido a Trimbilín? A la que está llena. ¿Ya tiene la ropa, la que está llena? No. Vamos a ver si se la pone para televisar un poco. Nos sentimos felices y contentos, porque una que no los conocíamos y Dios nos los envió para acá. Sí. Sí. Y más con esa candelita que yo vine. Claro. Sí. Y si me hubiera traído la candelita también. Eran bien recibidos. Sí. Porque a mí lo que me interesa nomás no es lo que me dan. Ah. La presencia de la persona. No, no, pues yo le voy a dar algo más por esa palabra que usted dijo. Esa palabra está demasiado estupenda, doña. Ay. Que hay gente que son interesados, mire. 500 candelas más. La pues llene sobre, compadre. Esos son los que le iba a dar a aquella, pero aquella no. Ni siquiera quiere nada, ¿me entiendes? Sí. Pero vamos a brindarle café. Yo no tomo café, ¿no? ¿Qué, no? Aunque a veces me está dando sueño. Voy a tener que comérmelo el café. Ay, no. Sí. Yo me como el polvito y ya con eso. ¿Se come el polvito? El polvito del café. Ay, no. Ay, no, hombre, oye. Ah, sí. Oye, ¿cómo está aquí, Trimbilín? Ven para acá, Trimbilín. Ay. Que te voy a conseguir Hernández, ven. No, ¿para qué? Ay, no. Es que me crecieron. Eh, yo te lo convierto esta noche, mija. Ay, hombre. Doña, yo soy un charlatán. Yo lo que vivo haciendo chistes. Sí, claro. Pero mostrándole a la gente que usted está en mala condición. Usted me dijo que comió arroz con habichuelas. Sí. Y usted sabe cuánta gente tienen en su mesa ahora mismo que tienen pecado por un lado. Tienen la berenjena por un lado. Patelón por otro. Hay muchos que no tienen nada que hacer. Y ni siquiera hambre le da. Se sientan en la mesa y ni comen. Sí. Y usted necesitando toda esa comida. Usted sabe la comida que se desperdicia hoy en día, doña. En esos mores que venden y cosas. Sí. Que cuando sobra, hay muchos que las recalientan y las venden al otro día. Pero hay otros que tienen que botarla. Sí, la botan. Sí. Ajá. Deberían traer para caco, padre. Eso da hasta pena, doña. Esa pobre infeliz allí. Doña, ¿y sus necesidades? ¿Cómo las hace ella? ¿En un bar? Ella tiene un cajón adentro. ¿Tiene un cajón? Sí, un cético por fuera. Ay, ¿no la echan afuera el cajón a veces? Sí, esa gente es así, imagínese. Sí. Ella no la echa afuera, no, pero recoge y tira para afuera. ¡Ah! ¿Le fuetea a todo el que esté por aquí? No. No, no, tira para afuera, pero a la gente no. A la gente no. No, pues yo me iba a mandar, doña. Ella de antes no iba lejos, no, pero... Ah, porque ha ido mejorando su conducta. Sí. ¿Ha ido mejorando su conducta? Sí. Doña, pero si ella cambió, antes era de una forma, y ahora es de otra, pues ella puede mejorar. Porque mejoró una conducta que ella tenía, que le tiraba la compota que uno tira por atrás a la gente, y ya no se la tira. Ay, doña, usted le va a dar como un mareito, siéntese ahí, que yo sí jodo, o padre. No, no, no. Doña, pero bríndeme lo que tiene ahí, que es lo que tiene en la cantinita. No, no. Vacía, y pa' qué eso? Venga, ponérsela aquí, venga, para que no se canse, porque es por eso que se iba ahí pa'lante. Doña, ¿cuántos hijos tiene usted? Siete. ¿Todito loco? No. ¿Eh? No. ¿Cuánto, cuánto nacieron con él? Oye, cómo se ría aquella, trinvilín. Esa se ha gozado conmigo hoy. Se le va al agua a mí, güey. Ah, que se le va al agua y vuelve a veces. No. No. Oiga, doña. Esa tiene su mente buena, doña. ¿Cuántas personas tienen enfermedad, discapacidad mental? No, aquí. Aquí, aquí, ella está en esa condición, porque ella no ha buscado, ella no, no se ha agarrado de hombre que, que ella pueda vivir tranquila y feliz. Sí. Ah. Sí. ¿Qué usted entiende que le hace el esposo que tiene? Eso le ha provocado a ella daño. Yo tengo tras hijos. Ah, ¿tienes hijos? Y aquí, aquella silla. Ven acá, ven acá, siéntate aquí, ven. Yo tengo un hijo. ¿Qué le parece que le apareció tu problema? ¿Por qué tiene un silla? Ven, corazón. León, pónme ese silla en el medio. ¿Cómo tengo un silla? No, no, aquella. Porque lo que... Ah, bueno. Siéntate aquí, ven. No, 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 ahí, 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 en el medio. Yo tengo un hijo. No, porque aquí hay un silla. ¡Salud, corazón! Vamos para allá ahora. Ven, siéntate aquí, por favor. Ven, no va a hablar. ¿Y esa no es la batola que yo le dije que le ponga aquella? No. ¿Por qué te va a salir por ahí? Un pájaro, yo tengo hijos pájaro. ¿Eh? ¿Un pájaro, un pájaro tiene? Un pájaro. Ya. Grande, pájaro. ¿Y cuántos años tiene ese pájaro? Yo no sé, yo sé que era otro hija del mundo. Yo no sé cuánto. Diecisiete. ¿Diezisiete años? ¿Y hace así? Sí, sí, sí. Él baila. ¿Eh? Él baila. Ah. no pero no le diga para mi casa también dile que hay mejor que no es lo mismo tú le dices gay a la gente porque el pájaro no cree que un empantapájaro que él lo conozco no porque ahora hay que disfrazar la cosa doña si uno dice el pájaro a alguien ya es una maldición ella no quiere hablar ella lo que hace reírse compadre me conocía doña usted a mí me ha visto en la red del dorado rd hay hombre entonces tres hijos los otros dos de ellos no lo tuyo y salina y salina van y viven con el papá y como lo tuviste la cigüeña lo trajo a no una cigüeña que trae los muchachos como una ave y lo suelta ahí no es así como que se hacen los niños no diga no diga no nos puede decir en cámara doña y qué mala palabra te iba a decir hay hombre doña ya hablando en serio vive cristo él es el camino la verdad y la vida aunque hacemos chistes malos que la gente me hay que para curarse para relajar porque no podemos venir a traer infelicidad a donde toda su vida ha sido coge lucha me entiende está tiene una persona encerrada usted inmediatamente usted se vuelve en una prisionera también porque tiene que estarla cuidando 24 horas me entiende a ver si le da un mareo a ver si está bien a ver si hay que llevar la comida usted una encerrada cuando usted tiene que salir como te se hace yo si voy a salir por venir temprano antes de ello está aquí yo o la desayuno o le guardo comida del otro día para acá para el día que voy a salir si no hay persona que ayuda usted necesitaría para su tenencia aquí bueno como le digo la gente necesitamos de todo de todo sí especialmente de dios primero primeramente dios pero tiene cama tiene buena cama la cama suya de dormir está bien mi cámara no tiene el colchón malo pero la base es buena ok y hace wiki wiki no porque es de madera de las de madera ok no la cama a veces cuando uno se movía por el de antes pero ya no cuando son base de madera y bien ya que está en vieja no sé nada si ahora la mía es buena doña y se le aflojó un tornillo y estaba haciendo un wiki wiki y la esposa mía dice que hay que arreglar esa cama yo no sé por qué porque a mí no me hacía daño se oye la verdad él tiene su esposa doña si ¿y qué era hijo? tengo hijo no con ella ella tiene tres yo tengo dos tenemos cinco se lo juntamos por lo doy meneo los dos somos cristianos por la gloria y la honra del señor sí ¿tú eres cristiano? eso es la mejor vida ella no lo cree doña en el mundo nosotros no encontramos nada en primer lugar no yo no he hablado nada malo yo no he mentado a Toño ni nada de eso yo le pregunté a la doña si la cama hace wiki wiki eso no es nada malo ¿quién es que va a la iglesia? yo la niña habla mucho disparate no una vena que hace una esquina de ella en la capital yo tengo una vena que se tiene una red ah pero oiga hay una mujer ahora en las redes que está viral dice que yo por la mañana me como mi bolón dice yo que si mi marido quiere yo le como mi bolón mala palabra es una mala palabra verdad sí entonces ella no tenía que decir eso pero allá dio dio que la juzgue ¿me entiende? que la juzgue sí yo no sé de eso ¿usted la ha visto doña esa mujer? no sí está muy viral me aparece por todos lados dice que si mi marido quiere yo por la mañana le como su bolón pero se pasó doña porque ella no tiene que decir eso eso es un secreto claro si usted se come su bolón su paleta hágalo en secreto íntimo soy sí y pídale perdón a Dios por si acaso yo no hago eso te respire no con tu marido no ni con el vecino tú no lo puedes hacer yo no hago eso sí pero con el vecino no pero con el marido a veces ¿entiende? porque es por eso que se te van para el de la otra ¿es verdad? sí el día más yo te respire claro por eso que te han votado los otros y te ama sí doña estos camarógrafos se ven bien se me quiere y tú estás raro oiga doña doña la palabra de Dios dice que el único que puede juzgar me dio y ya esa cristiana me está juzgando ¡ah! ella sí está rara ¿no? ¿verdad? bueno ¿cuál está más raro de los dos? sí sí usted está la seriecita doña usted dice ¿a quién le creo? no, no, no entonces está saliendo el contexto yo tengo que que alinearme mal ¿tú sueñas muchas cosas buenas? ¿qué sueño? no, yo casi no sueño ¿tú sueñas mucho de Dios? sí ¿qué te soñaste anoche? el otro día me dijo Dios que iba a venir una evacuada una evacuada y llegó sí ¿y qué hay para hoy? ¿qué hay para mañana? me dijo que va a dar va a hacer un va a abandonar un terremoto ay ay eso eso lo están pronosticando mucho terremoto pero sí lo han dicho en mi iglesia varias veces ¿ah, de mí? pero sí pero yo me agarro de Dios ¿me entiendes? porque en Haití pasó y hay muchos haitianos que quedaron vivos nada más que Dios que se va a quedar a morirse y para morirse nada más hay que estar vivo hasta de un trompezón uno se va, doña sí sí entonces ¿qué más le hace falta, doña? vemos que tiene buena estufa tiene buena nevera ¿y a ella no le gusta estufa? no ¿la regaló? ¿qué hizo con la que tenía, doña? no, que va ¿qué hizo con la estufa que tenía? ¿le gusta el fogón es? sí sí ¿y nevera tiene? yo tengo esa neverita así que una nevera que yo me la regaló no la vi ah, pero es una nevera ejecutiva ¿y usted tiene nevera, doña? ¿eh? ¿usted tiene? ¿tiene su marido? ¿eh? sí y no, dijo yo no tengo esposo no, pero tiene novio no, pues por leo ella no tiene otro doblea, varón ¿eh? doblea oye, ¿de qué doblea la nevera? ¿de qué agua abajo y agua arriba? ay, hombre ay, hombre ¿ví ese trapo? ¿para qué? tiene un trapo ahí adentro y lechita de la escuela comida y comida, cobre mía, esa comida es mía ay, hombre y este radio aquí encontramos con ese radio como radito encontramos aquí una emisora de ¿cuál es la que usted ve? ¿Radio ABC? Radio Salvación Radio Salvación sí, porque Radio ABC es de los evangelios de los católicos ¿y no le gusta esa? ella lo quiere llevar a su casa ¿eh? ah, que vayemos a la casa suya esa sí, porque yo vivía en de la doña esa es la favorita para nosotros esa es la es la favorita sí cantan muy alabanza predican, predican mucho lloran mucho ella sabe mucho cantar canta un ching a ver no canta un ching ahorita cuando yo mata y yo aprendí en lo que pasaba en el cielo y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tus palabras no han fallado yo nunca te he dejado descansa tú descansa mi confianza sobre mí eso muy bien doña o sea tiene una gatita ay hombre no, no pero te ganaste un premio compadre ojalá y te lo untes déme la otra ay, déme la otra también ¿a la hermana tuya? sí, déme algo a ella por decir que le di a la otra ¡eh, tía, mamá! sí ella me dio 200, 200, mamá ¿a cuánto llegaste? ella tiene una hija no era allí ¿a cuánto llegaste con lo que te di primero? 500 ah, pues sabe contar doña porque usted la mandó a la escuela en Italia que está subida en Italia está viajada ¿eh, doña? ¿usted la mandó a la escuela a ella? ella no quise estudiar pero no sabe contar mira qué bolsillo tiene 500 ahí no te los roban no venga, doña que me dijo esta muchacha que le dé a usted también sí déjeme ver si hay o 500 ay, hombre no, no, vamos, doña no, no te votando que la visita se repita eso es lo que esperamos porque yo lo que doy es chilata, doña no, no, pero venga acá si Dios pone en el camino a alguien venga acá 500 hay ahí poco que mucho es bendición cuéntalo que te engañé con 100, padre un ladrón un ladrón fino oye, oye ay, señor ay, hombre que yo se lo multiplique doble es para que lo bendiga usted se arrebió mucho doña hoy es para que lo bendiga y qué fue lo que pasó a usted que le murió un marido dice ella no, no es a ella que se le murió el esposo a ella ah, usted fue que la votaron y que porque no se sabe mover ah y él me dejó por eso también yo no sabía no, porque tú por lo menos estás un chingodita y él no sabe te mover está bien pero la doña aquí que me día me día bien ¿me entiende? y entonces usted doña ¿qué le sucedió a su esposo? ya, en serio ¿por qué murió? de 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 la vejez no él estaba joven todavía una enfermedad ah, pues hace mucho sí, él estaba joven ay, sí doña, ¿y no se casó de nuevo? no porque cuando uno lo casan dice hasta que la muerte lo separe ella dijo que no le abren las piernas ¿eh? tan bueno que es eso que no se va a ver oye doña 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 yo creo que aquí es que yo me voy a reír más yo no sé si los seguidores se rían pero yo sé que yo estoy malo doña la violaron y la llevaron a jugar el caso ajá y le dijo dique, dique, dique le hicieron una cosa que le gustó ¡ah! le hicieron una cosa que me gustó ¡ay hombre! le dijo a la jueza sí, y lo soltaron al muchacho lo llevaron unos tiempos y lo soltaron y entonces ya buscó a su muchacho de nuevo para que la viole de nuevo ¡no! que por qué le gustó o no hombre, es así tiene el problema mental, la pobre un tachita ¡ah! sí ¿y vive por aquí? ¡no! ¡ay hombre! ella vive retirada por ahí Si le gustó es que solo tenía que soltar porque a ella le gustó soltar, y si. Ay hombre. Yo no biólogo ni la mato. Ah no, ese está mal. Y la mato y la policía dijo que no. A ese yo tiene un poco de soltar con la mía. Ay hombre, y lo soltan tan bien, ese no? De eternas años. Era media tuntunada, porque y como ella va, me hicieron una cosita que me gustó, doña. A la fiscal. Si le faltaban tuerca. Ah, por el agua malo tiene, compadre. Si, pero eso yo digo que solo mucho. Dios me libre del mal. Wow, eso es un castigo tremendo. Vamos a ver la miga para allí. Hay que perdonar. Vamos a ver la miga. Vamos a ver si la podemos ver. ¡Eh! Si. ¿Y la emoción a la ropa? Aquí está el vestido, compadre. Ábrame ahí, varón. Vamos para donde Marta. Marta, le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra. Quita la piedra, Martica. ¿Comiste? Déjame ponerte aquí arribita. Marta. Ven, ahora, ven ahora. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Eh, Marta? Están teniendo sueño. Están teniendo sueño. Están teniendo sueño. Cuando te estabas riendo ahorita con los chistes malos que yo le estaba haciendo a la doña. O sea. ¡Guau! ¡Qué gase! ¿Cuál es la alabanza que más te gusta? Mira, este con un clavo. ¿Eh, Marta? Marta. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la alabanza que más te gusta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está amarra ahí. ¿Me lo va a quitar? Pues se me lo quitar. ¿Usted es novio o varón de ella? No, son vecinos. ¿Eh? Son vecinos. Ok. No le moche los cabellos, don. No le moche los cabellos. Ay, hombre. ¿Quieres pasar los mantas? Vamos, llévate, ven. No le moche los cabellos. ¿Eh? Te pica los cabellos. Déjame darte cien, toma. Para que tu mande a comprar lo que tu quieras, oíste. ¿Oíste? Toma, agárralo. No, la ropa es la ropa. ¡No, la ropa es la ropa! ¡No, el ropa es la ropa! ¡Mira! ¡Ay, ayayay! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡¿Tú no vas a mi aquí?! ¡¿Que?! ¡No! ¡¿Quiero un pantalón?! ¡Oye! ¡Mira, pase la mamá su dinero! ¡Nos, varón, pase la mamá, mira la ropa! ¡No, es la ropa! Mira, ¿cuál? ¡¿Tú te vas a quedar aquí?! ¡Oye! ¡¿Tu te vas a quedar aquí?! ¡Sí! ¡Oye, varón! ¡Tú te vas a quedar aquí! Que no te vayas, Jesucristo, a salvar el cumpleaños a los muchachos. ¿Cumpleaños a los muchachos? ¿Vas a hacer para que te la siembra? ¿Dónde lo quiere ella? A ver, ¿qué muchacho para que nos llame? Sí, a ver, a ver. ¿Qué es lo que sale? ¿Nos llame? Mira cómo va al balón, va a hacer la mamá del chupinero. A ver, ¿por qué nos llame? Pero no sé yo, si es mucho muchacho, pito, anda pito. Mire, ve. No, 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 deja, ve. Dejé, no, no te voy a andar acá. Hacen tu cachimba. Ok. Anda tú, no vas a hacer el muchacho. A ver, que tú vas a hacer, te vas a darme aquí, Jesucristo. Quiero un pantalón nuevo, pinta el labio. Quiero unas árboles, yo. Tú vas a darme aquí, ya le das. Mira, tú vas a darme un nuevo. Ponle un pantalón nuevo, tú vas a llorar. ¿No le das a ella, doña? No, dale la boca. Tenga, tenga, que no quiere el vestido a ella. A ver, que muchacho fue que llame a los grandes. Ay, hombre, doña, esto no es fácil, doña. Venga, ir acá. No te vayas. Aquí la hay un inquietra ahí. No te vayas. Ella no quiere que usted se vaya, varón. ¿Usted qué le hace, la maldad? ¿La maldad? ¿Por qué? Por bien. ¿Usted qué le hace? Por bien. Porque una mujer, una mujer así. ¿Usted va a quedar aquí, Jesucristo? Oye, ¿usted se llama Jesús? ¿Eh? ¿Pero pasó un boli? No, yo no es Jesús. ¿Quiere dormir aquí? ¿Eh? Cuidado, usted que la baña. Oh, sí. Y... Cuidado. Cuidado. ¿Cómo cuidado? Porque ella como que... No va. ¿Eh? Ay, hombre. ¿Jesús es que te baña? Sí, Jesucristo. Ah. Porque él no llama los yanques, no porque el negro se llama los yanques. Que llame los yanques. ¿Y te peina él? Sí, porque yo soy jaque. Ah. De ese jaque. ¿De ese moreno? Sí. ¿Tú vas a dormir aquí? Yo no, yo no, Jesucristo. Una toacha. A ver qué muchacho, ¿por qué llamo los yanques? Mira, Marta. 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 No cabemos. Marta. Marta. Martica, si pido una cama para ti, ¿tú la conservas? Sí, sí. ¿A dónde vas a tu llamar los yanques? Yo quiero pedir una cama para que tú vues más cómoda. Porque tú llamas a los yanques, quiero unos lentes. ¿A los yanques? Quiero unos lentes. Quiero unos lentes. ¿Quién son los yanques? Se quiere bañar. Él quiere que los... Un yanque. ¿A mí me da una galleta? Él quiere que me... ¿Qué le lanzó? Mira. ¿Le lanzó una galleta? Oh, sí. Él da una galleta, mira. Que lo me... Sí, porque hay días así. ¿Cómo? 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 ¿Usted ha dado galleta a ti? Sí, sí. Él me da una galleta. Sí. Para terminar de bañar y hacer sufrir. Después de abrir la puerta. Después de abrir la galleta. Mira. ¿Te la dio de la dulce o de la dino? Oh, no. ¿O de salaita? Agarre el caldo al dino. ¿Salaita te la dio? No, duro. No, duro. Ajá. Bueno. Vámonos para afuera. ¿Y qué fue eso ahora que tienes la nariz? No te vayas que Jesucristo está aquí. Ay, hombre. No, porque yo nunca había visto aquí. A ver, ¿quién fue que llamó? Los Yankees. ¿Los Yankees de Nueva York? ¿Los Yankees de Nueva York? ¿Eh? ¿Perdonaste? ¿Fue que tú llamaste a la nariz? Ay, hombre. ¿Le diste aquí a la letrina, varón? Claro. Ya. Y con ella ella me va a cortar. Mira las rejas. Eso creo que está pacificado. Ahí no caben. César rejas. ¿Tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiana, corazón? Sí. Y no me pones un lente. 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 ¿Tú quieres unos lentes? Tú te vas a quedar aquí. Tú vas a dormir aquí. Manolo no vino. Yo sí no vino. Yo no vino. ¿Manolo? ¿Quién es Manolo? Tú te vas a quedar aquí. Tú vas a dormir aquí. No, yo no puedo dormir aquí. tu porque llámoslo. Si duermo aquí mi mujer mejor. Fue con un gato. Add May pin. Ay hombre. Vájame tu. Duérmete. Duérmete. Pues lo estoy inten St 52 dollar. Te di 100. No, ¿te voy a dormir aqui? ¿Eh? Siempre, siempre. Cien tal way de verdad. Siempre eso? que él quiere este. Él quiere la tela de... los cómo sabe. Que decían la tela de... Él quiere quedar serio. Ay hombre, Jesucristo. Jesús, cuidado. Ah, usted vive ahí. Vamos a ver, doña. Ahora se fue el humo. Ahora sí se fue el humo. Estamos fregando. Se fue el humo. Sí. No, porque esto no tiene casi ventilación, doña. Bueno, que si le ponen mucha, entonces la brisa es muy fuerte, ¿verdad? Sí. Ya. Se bebe mucho café aquí, doña. Porque una jarra que usted hace, y este cafecito es de los mejores. ¿Usted puede colar uno? En cosas, mire. Mire. Sí. Eso es de los mejores. Colador. Eso le llamamos colador. Ah, yo creía que era un trapito de unos brasileños, le ponían esa cosa. Oiga, para ahí. ¿Qué? Y usa este también, a veces. No, eso es una coladora. Sí. Una coladora vieja. No, pero para el café no se usa este, ¿no? No. Nada más ese. Ese lo usan mucho para allá, en los velorios. Sí. Pero, ¿y ustedes viven nunca, pues? Sí, en la Cuchilla de Villa Altagracia. En la Cuchilla de Villa. Ajá. ¿Entonces? Sí. El esposo de una hija mía es de allá, de Villa Altagracia. Y viven en los tres brazos, así. Hace mucho. Doña, ¿y todito beben café aquí? ¿O solamente usted? Sí. No. Todito. Hasta martita. Y el arroz, ¿qué fue lo que cocinan? Este. Ajá. Ah, pues fue arroz blanco con habichuelas. Sí, arroz blanco. Ah, pues todavía hay, podemos comer. No, no. Habichuela negra, me dijo. No, no. Habichuela negra, no. Ah, es de la gira. Ajá. Ay, hombre. Ajá. Bueno, doña. Yo sé que hay muchos que van a llegar a su infancia, donde su padre tenían que... Tengo dificultad para caminar. Ah, usted tiene problemas en los pies. ¿Qué le pasa? No. Sí, pero tiene... A mí me han salido muchas cosas. Una disipela, una cosa. Pero gracias a Dios no está saliendo aquí. Y camina un poco... ¿Ha ido al médico a chiquearse? ¿De las rodillas? Ajá. No. De tratamiento, en tratamiento de otra cosa. Ajá. ¿De otra cosa? Sí. ¿Qué otra enfermedad tiene? Me... 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 Me descubrieron un parásito ameba. Un ameba. Ah. Yo tenía ameba. Eso me dolía mucho la barriga. Sí. Me... Me... Me recetaron una patilla y se me quitó. ¿Pero ya no se le quitó? Yo creo que es metronidazol, creo. Nunca se me olvidó ese nombre. Sí. 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 Me recetaron 14. Ajá. Ya usted sabe. Ajá. Ay, sí. Pero a mí ya yo no sufro de eso. Sí, a mí me ha dado dolor, un desagilo fuerte de estómago. Ajá. Sí. Hay dolores que... Hay dolores en la barriga que se quitan uno tirándose un peo duro. Sí. 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 Pero a veces no. Porque hay un dolor que es de un gase, pero todo el dolor no es de gase. Ajá. A temparón... A temparón se paró esa risa. Eso, maría. Sí. Fue así. Oye, gase, ¿por qué? Doña. Doña, qué charlatanazo que le han mandado para acá. No, doña, pero con esos chistes a veces hay gente que mandan ayuda. Me usa, yo no sé cómo Dios lo hace, pero me usa, ¿me entiendes? Sí. Sí. Dice, no, no, a la doña que tiene la muchacha yo le quiero mandar. Doña, ¿usted es pobrecita o rica? No, yo... Yo no soy pobre, yo no tengo nada, pero... No se siente pobre. Sí. Sí. Pues tiene Jesucristo aquí. Sí, y a mí. Sí. Sí. Oye, sí, cariño, como dijo aquella. Hay tristes personas que son... Cuando vienen a ver, pasan más calamidad que uno. ¿Con cuál? O sea, yo veo a uno más y más. Sí. Oye, esa muchacha tiene problemas. ¿Cuál de ustedes quiere dormir aquí? Sí. Es lo que le dije. Sí. Oh, oh. Se ponía en media chivirica. Porque ella no conoce a nosotros. ¿Y cuál quiere dormir aquí? Hoy sí. Y que yo le preparo la cama. Sí. Pero con el que se puso más chivirica fue con Jesucito. ¿Eh? Es secreto que ella le dice. Tenga cuidado con las hijas hembro yo. De no dejarla sola. No confío en hombres con las hijas mías. Sí, porque la recogen. Él es de respeto. Ah, de respeto. Es como le digo, él la tuvo mucho bañándola. Ajá. Ajá. Y otro amigo que vive por allí también ha sido muy bueno conmigo. Ay, oh. Me ayudó mucho con ella. Sí, sí. Pero no se la suelte solo. Usted siempre está ahí al pendiente. Sí. Ni le deje esa llave a nadie. Es así. Es mi hermano que la daña. ¿Eh? Ajá, no. Se lo estoy diciendo ahora porque con la persona hembra uno no tiene confianza con nadie. Sí. Ni siquiera con los hermanos. ¿Me entiendes? Sí. Sí, uno relaja y todo, pero cuando hay que decir la verdad. Sí, el mundo está muy complicado. Sincera y humilde hay que decirla, ¿me entiendes? Sí. 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 Hay mucha gente respetada, pero hay otro que la tentación de Satanás. Sí. Cuando se para el bujujito, compadre. Ay, no, no, no. No es fácil. Sí. Uno decir, no. Nada más José pudo, pudo con esa tentación. Sí. Sí. Que la mujer de Potifar se le puso de todo tipo y dijo, no, yo no voy a traicionar ni a mi Dios ni a mi amo. Ni a mi amo. Ni a mi amo. Y por eso José llegó. Y fue tan grande, que fue uno de los más grandes que tiene la Biblia, que los hebreos cuando fueron a cruzar el desierto tuvieron que llevárselo para la tierra prometida. Claro eso. Y ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, mire qué grande fue José y qué amor le tuvo Dios. Sí. ¿Entiendes? Sí. 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 Entonces todo es... Todo es relativo. Sí. Yo sé mi historia, mi ching. Sí. Aunque yo relaje, Doña, todo no es relajo. A veces digo mis verdades. Ajá. Sí. Lo que pasa es, Doña, somos un canal de ayuda. Pero la ayuda no llega en desabría, sino que hacemos unos chistes malos. Sí. Para que el que esté viendo, vea la historia hasta el final. Y pueda ver que usted carga leña, que usted no tiene estufa, que usted no tiene licuadora. Que aquí lo que más hay, es más, usted no sabe lo que usted va a hacer 24 de diciembre. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces, de cualquier manera, mandando un lechoncito, de cualquier manera, cualquiera puede aportar, ¿me entiende? Sí, a mí. Sí. Entonces eso es lo que queremos. Yo toca, mueve y motiva a las personas. Y usted acaba de decir que usted vive de las ayudas, ¿me entiende? Sí. ¿Qué usted prefiere, Doña? Para nuestros hijos. Doña, ¿qué usted prefiere, que le traigan alimento o le traigan dinero? Bueno, lo que sea de la voluntad de Dios, sí, y las personas. Ah, usted no tiene que ver, lo que le manden es usted cobre. Está bien dicho, porque yo, cuando una gente interesa, no, que traigan los chelitos. Sí. Pero usted no, que sea lo que sea. Sí, no, uno agarra lo que Dios le dé, lo que Dios le dé. Sí. Claro. Pero si manda, mi hijo va a traer una buena compra, porque la nevera la veo que está doble A. Ajá. Agua arriba y agua abajo. Sí. 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 Sí, señor. Ya usted sabe. Ay, sí. Bueno, Doña, Marta, Dios te bendiga, nos tenemos que ir. Sí. Te dejamos tu cien aquí con la doña, cuando quiere un jugo, nada más le dice, mamá, jugo. Y ella te lo manda a comprar con mado. Sí, sí, está bien. Sí. Eso mismo dijo ella, sí, sí, está bien. Sí. Ya. Sí. Doña, y cuando ella le tiró la mierda que le cayó en el caco, ¿cómo fue? Sí. O así. Ajá. Fue el día de ahí, por la puerta. Sí. Usted iba pasando para la cocina y no se daba cuenta. Eh, a otras personas, sí, o? Ah, no fue a usted, no? No. A usted no le ha caído. A otra persona que ella le ha tirado. Doña, ¿y no se la come ella? Ay, no. ¿No nunca ha intentado comerse la caca? No, gracias, hermano. Ah, pues no está loca. Venga acá. Oye, ¿qué es que ella come? Esa es más loca que ella. Ah. Oye, es más más que él. Ah, la que está allí, Trimbilín. Esa que tú veas. Ay, hombre, ¿qué le hace Doña Trimbilín? Mire, hay veces que por la mañana yo no he salido para la cocina. Ajá. Y ella pregunta, ¿y a dónde está la vieja? ¿Esta? Y si yo salgo también. ¿Esta? Le pregunta a ella. Ay, hombre. Y la vieja. Doña, ¿y no han venido a medicarla nunca? Ah, si usted dijo que la llevaban a las 28. Sí, ella estaba mucho en tratamiento. Sí, ellos llevándolo. La llevaban a las de Cruz Gimineaga. Sí. Ok. La llevaban, en el 28 duró tres meses. La llevaban a Banís. La llevaban a salud mental, a todos los lados. Sí. Pero nunca mejoró. No. Siempre así en el mismo. No, nunca, nunca. Pero en verdad, en verdad, yo no entiendo por qué no conoce. Conoce a sus hermanos. Conoce las cosas. Y los locos de verdad no conocen. Mira, oye lo que te voy a decir. Este es un caso muy peculiar. Porque aquí en esta casa, todos tienen un sinónimo de ser cristiano. Sí. Aquella, esta, habla de Jesús. Ven Jesús, no te vayas. Sí. Yo sé que ese hombre no se llama Jesús, ¿verdad? No. Jesucristo, dice. Jesucristo, ¿me entiendes? No. Ajá. Entonces, ahí hay algo que no me cae. Sí. Como que hay una maldad en el camino, doña. ¿Usted cree en la maldad? Es una maldad que ella tiene. ¿Eh? Uno no puede confundirse en eso ni uno se lo hace a nadie, pero la maldad existe. Ya. Fue unos productos que ella cogió y no los pagó. Oye, oye, oye. El dueño de la guagua dijo que no se lo pagara. Pepe. 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 Unos productos que ella cogió. Entonces, el dueño de los productos dijo que no se lo pagara, pero que le iba a mandar el diablo. Y se lo mandó. Uy, se lo mandó porque no ha reconocido más nunca. Ay, ya era sana anterior. Claro, pero esa era, ay, mi amor. Ah. Por eso era una virgen de alta gracia. Esa mujer era una... Hermosa. No, no. Esa mujer tenía un pelo. Esa mujer andaba de encuera. Esa mujer andaba en cuera. Se ponía... Mira. Ella se ponía una franelita, pero se ponía su camisa por arriba. O sea que ella era una gente normal. Pero en verdad, en verdad. ¿Y hace cuántos años ella se pone así? O casi 20 años. 20 años. Sí, tiene. La niña de ella, que es la última, que fue la última. Ah, pues tiene hijos también. Cuatro. Ay, Dios. La última. Ella la parió en la maternidad de los niños, pero estaba en el 28. Sí. Porque en el 28 yo estaba. Entonces ella decía, doctora, yo tengo dolores. Y la doctora le decía, Marta, vete a acostar. Doctora, usted no me cree, pero yo tengo dolores. Lo último, lo último, lo último fue, cuando ya salió llena de sangre, que la doctora dijo, es de verdad que tiene dolores y no la llevamos por maternidad de la sangre. Pero de maternidad volvió para el 28, y en el 28 duró tres meses. Ok. Sí. Eso fue. Entre ella estando enferma, tuvo una hija también. Sí. Los locos de verdad no conocen los 25 pesos. Los locos de verdad no conocen nada, porque yo estuve con ella. Cuando la mandaron allá a coger el agua con el morro pincha, dijo, sáquenla ustedes, que lo que están locos son ustedes. Ustedes ven que eso está pinchao. Ay, hombre. Claro. Y los análisis no le encontraron de qué, porque era yo que estaba con ella. Doña. Entonces, Doña, puede que sea una maldad que ella tenga, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque hay un versículo de la Biblia que dice, el príncipe de este planeta, de esta tierra, se llama ¿quién? Satanás. Ah. Y es sucio y malo. Entonces, la maldad es lo que más existe. Sí. ¿Usted no ve que nosotros estamos tratando de ayudarle a usted? Debieran, debieran de una vez aparecer ángeles y decir, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Pero, sin embargo, lo que van es a criticar toda la risa que hemos hecho, toda la plebería que yo he dicho. Eso es lo que se va a criticar aquí. Pero nadie comenta para ayudar. Muy raro. De mucho que somos, somos, somos 30 mil y pico. Si acaso cien comentan, me quiero ayudar y muchos se quedan en el olvido, ¿me entiendes? Sí. Pero así es la vida, porque el que reina aquí se llama Satanás. El Señor lo reprende. El Señor lo reprende. Dice por allá, Trimbilín. El Señor lo reprende. Esa es más secundaria que el carajo. Ay, hombre, no me quiero ir sin despedirme de Trimbilín. Pero mira. ¿Cómo se llaman tus hijos, Marta? ¿Eh? ¿Eh? ¿No va a entrar nada? ¿Qué dice aquí? 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 ¿Qué dice? Ella dijo que ella tuvo dos muchachitos con Eladio. ¿Con Eladio? Sí. ¿Cuál es Eladio? El papá de sus dos primeros hijos. ¿Eladio Pérez? No. ¿Y dónde están esos hijos de ella? ¿Tan grandes? En San Cristóbal viven los dos primeros. ¿Con su papá? Sí. La hembra más chiquita, no sé dónde vive, por ahí. Y el varón que fue primero que ella, vive en la capital con su papá. Ah, ok. Pues están con sus familiares. Ella lo pudo reconocer. Sí. ¿Y se preparó? Sí, un doctor en el hospital la preparó. Ah, ok. Sí. Ya. Ay, sí. ¿Cuánto tiempo hace que ella no se le capa de aquí? Hace mucho. Hace mucho. Ya está tranquila. Sí. Ok. Sí. Porque mientras el candado está bueno, ella no se sale, pero sí. Si ella lo experimenta y se abre solo, sin llave, ella abre la puerta. Ah, pues sabe. Tiene astucia. Sí. Porque si yo había estado ahí trancado, yo no sé si el candado está mal o bueno. Ella no viene a ese candado? Sí. Sí. No, no tire la vaina aquella para acá, eh. Ten cuidado. No. Aquí va. Está para ahí. Ella escondió la llave, abrió y salió. Ah. Ay, hombre. Vamos allá de Trimbilín ya para despedirnos, doña, si le quiere decir algo a alguien. Sí. Doña, escúseme. ¿Tiene bonos romo y bonos cerveza? No. Y no. ¿Eh? No. ¿Tienen bonos romo y bonos cerveza? No, no. ¿Eh? No. ¿Bonos agua o bonos luz? Nada. ¿No tienen esos bonos aquí? No, nada. No, nada. Ni superate. Ni superate. Ella no existe. Ah, que no está declarada, doña. No. Doña, ¿por qué no se declaró? Las familias me hacen descuidar. Ay, hombre. Tenían grajo. Sí, porque cuando uno tiene descuido, que tiene un grajo que lo está matando. Ay, hombre. Entonces no la declaran. ¿Y la niña están declaradas? ¿Ella sí? Sí, los hijos, su papá los podía declarar en esa época que nosotros vivíamos. Ajá, porque cualquiera los dos declaraba. Y fue a Ocoa y los declaró toditos. Ok. ¿Y tenía que declararla a usted como hija suya también? No tuvieron en nada conmigo. El papá de ella, tú. Déjame ponerte como mi hija. No tuvieron en nada. Ay, hombre. Bueno. Sincero. Yo voy a abogar por eso, por las declaraciones tardías. Usted no es la última ni la primera. Aquí hay cientos y cientos de personas que no tienen este caso. Para mí ya la declaración no hay que procurarla. Y debieran darse la de una vez. Y que me den la cédula también. Y que me den la cédula también. Y no lo hacen. Porque ha habido personas que se han movido en eso. Sí. Porque es que la persona está aquí. Ah, necesito un testigo. Y no hay que usted... Sí, ya esos planes están. Sí. Lo que pasa es que no han salido. Ah, ya está. Sí, estamos en eso. Sí, pero que hay que dar más patas que Trimbilín. Ella sabe que nació el 1 de enero. Ajá. Pero no sabe el año. Doña, ponga siempre que usted nació en el 2020. Más de ahí no ponga. Que va a tener 3 años nada más. O es uno que tiene. En este año le hicieron un análisis. Y dieron que tenía un año. Un año. Sí, un año. Le pusieron que tenía un año. Ay, hombre. Vamos de Trimbilín ya para despedirnos. Ay, hombre. Se durmió Trimbilín ya. Ay, pues trancó la puerta. ¿Está durmiendo? Se durmió, padre. Está durmiendo. Mete la cámara ahí. Se durmió. Adiós, Trimbilín. Nos vemos. No dice nada, compadre. Se durmió y trancó la puerta. Pero eso nos está riendo. Sí, ya está riendo la casada. Ya estaba boceando. Trancó la puerta de verdad. Sí. Bueno, que Dios le bendiga. Y hasta la próxima. Vamos a ver su cama, doña. Ha sido un placer y encantado de su visita. Esa no hace wiki wiki, ¿no? La tuya la que hace a wiki wiki, ¿no? Sí, ya no hace. Y que Dios sea su guía y su dirección. Es el que nos lleva, doña. No. 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 ¡Gracias!